Quise volar y conocí la soledad Jugué al amor sin entregar, sin esperar Salgo a buscar alguna huella, una señal Hacer mi sueño realidad, poder amar Solo otra vez, no sé vivir Solo otra vez, sin amor Quiero saber, porque estoy solo como ayer Mi corazón aguanta más la soledad Solo otra vez, no sé vivir Solo otra vez, sin amor Solo otra vez, no sé vivir Solo otra vez, sin amor Solo otra vez, sin amor No sé vivir Solo otra vez Otra vez Solo otra vez, no sé vivir Solo otra vez, no sé vivir Sin amor Sin amor Ya no quiero estar tan solo Pero otra vez, sin amor Oh, 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 oh Amor